En la mañana de este primero de enero, Oscar Restrepo, nuevo alcalde de Copacabana, tomó posesión de su cargo. Además de la tradicional ceremonia, el mandatario recorrió diferentes sectores del municipio, donde sembró 500 árboles en un acto de responsabilidad con la naturaleza. Con todos los amigos por el municipio de Copacabana, en distintos barrios, en distintos lugares del municipio, haciéndose verdadero honor a la madre tierra. Yo quiero hacerlo con mucho cariño, atender a mi pueblo, a los que quieran estar aquí en el despacho, venir a saludar al alcalde, traer la hojita de vida, no sé. Yo creo que eso no es malo, no es pecado. Todo el mundo tiene derecho a estar como a tener expectativas, sobre todo en lo que más nos hace falta, el empleo. En lo corrido del día, en compañía de sus familiares, seguidores y el ex senador Eugenio Prieto, Oscar Restrepo visitó un hogar de paso para mascotas y a 36 adultos mayores de un centro de bienestar para ancianos. Otro compromiso que hicimos en campaña, de ir a visitar a los, de ir a hablar por los que no tienen voz, los animales. Entonces, fuimos a visitar el curso municipal, a mirar cómo, en qué condiciones y a tomar como la fotografía del lugar, un lugar donde verdaderamente queremos también hacer bastante énfasis. Fuimos y visitamos el centro de bienestar del anciano, compartimos con ellos ese primer día del año 2016 y les hicimos sentir que también son parte de ese universo, que son, que si ya no tienen familia, quien los quiera tener, pues por lo menos van a tener unos amigos que los quieran apoyar desde la administración municipal, desde la administración pública. Con el lema Copacabana somos todos, inicia un nuevo periodo administrativo para los cerca de 70 mil habitantes de este municipio. Gracias.